de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula pues decidimos mi amor y nos vamos con Ana Carolina el día, oye el fin de semana yo vuelvo y repito que parece como que el fin de semana hace que como que todo el mundo yema ya, el diablo salga, more y se desate todo pues resulta que Ana Carolina hizo un en vivo que duró casi una hora hizo un en vivo a través de sus redes sociales que duró casi una hora dando explicaciones, aclarando cosas que nadie le ha preguntado, entonces en ese en vivo ella habló acerca del nombre del bebé, habló acerca del papá de James Cameron habló también acerca de que si la gente conoce o no el papá de James Cameron la foto que salió supuestamente rodando por ahí que la mandó la que es la esposa del papá no, la suegra, la suegra del tipo la suegra, la mamá del tipo no, 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 la suegra del papá del niño por eso fue que ella decidió hacer el en vivo porque no habían salido fotos del niño así pero entonces la mamá del papá del niño fue que mandó las fotos a una página entonces se armó el berengenado bueno, si yo escuché una parte del gran video de Ana Carolina ella tiene varios días en las redes sociales mostrando su inconformidad quizá con algunas publicaciones y aclarando puntos e incluso hoy bien temprano ella subió el Instagram del padre del niño de Ana Carolina de Elixir entonces yo lo que entiendo es que ella como abuela debería dejar eso pasar no dar tantas explicaciones lo primero porque ella su hija es mayor de edad y debe tener la capacidad de expresar lo que ella quiera sobre ese tema aunque sea ella que la mantenga o sea, expresar cuál es su opinión y dejar que se arme todo este lío porque yo siento que Carolina es la que hace el tema grande porque ella dice, ok, lo enviaron a una página pero yo no veo ningún medio importante que esté hablando, publicando eso gracias, Wander pero y todo porque es importancia sobre ella por respetar al niño es por respetar al recién nacido entonces como ella ve que nadie le ha dado importancia a esa noticia entonces ella se pone a hacer en vivo, en vivo y en vivo hace denuncia de que iba a demandar al que publique la foto pero cuál foto es lo que te digo, es que aquí ahora las demandas se hacen a través de las redes sociales las denuncias se hacen a través de las redes sociales si usted tiene una situación y quiere ir a lo legal con esa situación usted expresa que va a ir a lo legal si usted quiere advertirle a la gente sobre ese tema usted hace un history, hace un post y usted dice, mire, voy a proceder legalmente ante tal situación si es necesario, si no, dejar que eso pase pero es que también una cosa es que ni Moise, un ejemplo a mí no me pueden ni demandar no me pueden ni mandar una citación si yo soy la abuela del muchacho gracias si yo soy la abuela del muchacho y el hijo mío fue que mi amor puso la parte íntima para ser ese muchacho si yo subo una foto de un nieto mío nadie me puede demandar entonces, si yo mando una foto de un nieto mío o de un hijo mío a una página nadie me puede demandar tampoco pero que la señora no es su abuela ¿y quién es la señora? no, es la suegra del papá del niño pero como quiera de cachafú es familia un ejemplo tan feliz es claro que sí no, porque no son nada porque él es esposo oye, ellos están tú estás él es el marido de ella pero lo que pasa es que yo tengo entendido que Lixi Berlina le mandó un mensaje a la esposa del papá del muchacho de James Cameron yo escuché eso pero es lo que digo es que no quizá la forma de ella tratarse puede ser que ella lo haya hecho pero finalmente la única que debe estar apenada es ella que estaba con una persona que tiene su pareja y que tiene toda esta situación porque finalmente la esposa del joven es su esposa o sea lógicamente si tú te enteras que tu esposo tiene una hija por la calle tú te vas a molestar y me imagino que también la señora también claro que ellos estaban separados ¿cuándo sucedió? en ese momento en un mes de otoño en un mes de otoño pero él le ocultó el nacimiento del bebé pero la muchacha no quería supuestamente que se supiera de que él tenía ese hijo porque ella no quería burlas y quien publica todo es la mamá de ella Kenny entonces yo tengo una pregunta para el público que está en sintonía y para todos ustedes un ejemplo según la historia ellos duraron un mes de relación tanto Lizzie Berlina como el papá del bebé de James Cameron una puntería entonces lo que yo digo una cosa ¿cómo es posible que una mujer tenga una relación de un mes con una persona y le salga embarazada con un mes significa que ella quería un ejemplo agarrar a ese muchacho no ¿fue a propósito o es coincidencia? para mí de verdad te digo que Pito para mí fue un descuido fue un descuido y quizás el desconocimiento de ella no se cuidó no se protegió y lamentablemente por ser inexperta porque es una chica de 18 años lamentablemente caído enganchada y si ese descuido había sido una enfermedad entonces también quedé enganchada por irresponsabilidad por irresponsabilidad no pero Ana Carolina lo menciona aunque me distrajo mucho la boca de ella porque no con esa vocación yo pensé que era un filtro no eso es la boca de ella de verdad ok pero ya ese otro tema pero me distrajo mucho la boca de ella entonces y dijo que ella es una leyenda o sea una leyenda no entendí de dónde viene que ella es una leyenda oye pero una leyenda urbana Ana Carolina que ella es una leyenda ah ok bueno pues también yo mira que hay una parte que yo no entendí y ahora quizás ustedes me pueden aclarar porque ella sube un instagram y dice el papá de James verdad y pone un enlace de youtube de él cantando una canción y ahora yo me pregunto esto es una publicidad pagada yo creo que es un momento de que cantante el papá el muchacho es cantante no y que ella lo subió en su history ella dice el papá de James y pone un enlace de youtube cuando tú lo abres es un video musical de él como que se llama cachafú 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 yo siento que es un mamotreto que ellos armaron para el sonar perdónenme pero yo entiendo yo siento que se está armando no 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 espérate en serio ella hizo eso quedaste dura Kenny pero quedé mala después de de toda esa historia y ese armatrote que ella hizo el sábado en redes sociales ella está publicando que el muchacho es cantante es urbano y el canal de youtube y el canal de youtube del muchacho con una canción no no así no me acuerdo al himno así no al grito de cervando y flotentino cachafú ay no así no significa que todos están metidos en el mismo lío bueno pero ya tiene 27 mil reproducciones el video ahorita se hace famoso ya es famoso ya él es el papá del nieto de la caja de oliva por eso es que cada vez que van pasando estas situaciones diferentes yo menos menos caso le hago menos tiene toda la razón menos caso le hago ella hizo un en vivo a la carolina de casi una hora yo vi poco del en vivo porque había que estar enterado de de algunas cosas pero ahora me doy cuenta que fue una publicidad paga si si mira y no solamente eso como ella no pero que descaro coño eh ay escúsenme que me llegaste a un antonio pero que yo soy cachafú el papá de james no así no pero señores miren eso miren eso miren eso entran en la historia de una carolina porque eso es lo que ellos quieren miren eso yo soy cachafú el papá de james ya tu sabes pobre james cameron el director y el actor pobre bebé en manos de quien acá hizo bueno eso era como la parte que a mi más me llamó la atención de todo y fue que ella hiciera esa publicación como con un enlace de youtube porque se nota como un tema de una publicidad en el video ella habló muy bien del papá o sea que el tipo se hizo responsable desde el principio que asumió y que ellos por el pero si había asumido si había asumido había dado la cara desde el principio él more bueno porque él era pero no obligado tampoco pero ya mira como a Ana Carolina lo suben un enlace vayan al canal de youtube y suscríbanse el papá de james ella no dice eso solamente le faltó decir si para verdad ella no dice eso ella pone que es el papá pone su cuenta de instagram que está privada como para que lo sigamos para saber quién es y el video musical privada para que le den like para que la gente en este momento él tiene 517 views ya tú sabes 517 eso le costó descubrir quién era el papá del muchacho es un relajo este país 517 97 mil clarisa mateo yo estoy de acuerdo contigo es un relajo este país si es lo que te digo yo cuando vi esto ya yo dije bueno ya parece que es un tema que tiene otro sentido porque en el caso de que ella defendiera a su hija yo la entiendo ella es una madre totalmente que quizá está indignada por todas las situaciones que se han armado y por querer poner en la 4 esquina a su hija de que pongan al bebé en foto también lo entiendo pero ya esto es el colmo ya por eso lo que te digo que desde el inicio yo lo veía eso primero sentí que estaba dando demasiadas explicaciones que no es necesario y redundando y redundando y hablando de lo mismo y yo decía oh padre eterno y yo allá y manzanillo y yo dejando y yo dejando de hablar con los muchachos espérense que hay que déjame ver que es lo que está pasando yo que me había desconectado del mundo e incluso Lixi Berlina ahora está haciendo las promociones de su Instagram mencionando a su hijo un ejemplo la vi haciendo una promoción de un sitio como de comida y ella dice mi hijo y yo vamos a comer bien no importa lo que usted diga venga a tal lugar que aquí comemos bien y el bebé que todavía no tiene ni 15 días y ella jartándose una hamburguesa ay no pero eso era cuando ella estaba embarazada no mi amor para que tú veas yo no la sigo en las redes sociales yo tampoco pero hay que ver porque esa publicación si yo la vi pero yo pensé que era una publicación que ella hacía embarazada de su bebé ahora hay que ver todo esto después de que lo que dice Medrano que lo que dice Medrano ahora estoy confundida si James Cameron fue concebido para publicidad por amor yo no lo dudo que sea por la boca ay pero Dios mío la gente si son crueles por Dios pero ve acá y tú lo estás dudando pero él tiene ve Medrano tiene toda la razón no tiene una semana el niño pero no ha pasado 48 horas cuando ya la abuela está promoviendo al papá del carajito para que entren a Instagram y también lo sigan en YouTube no me jodas hombre Wanderly Kenny hablando ya de un tema serio te suscribiste al canal de YouTube de ¿de quién? del papá del hijo de de Cachafú pero ni muerta y menos con ese nombre bueno ahorita Cachafú es famoso es tu magnífica no no el asunto es un ejemplo padre Cachafú hijo James Cameron y cómo pega la mamá de Lizzie y cómo pega por Dios yo no quiero la abuela una leyenda amémonos de corazón no de labios ni de oídos Dios mío ayudando en la farándula dominicana que la farándula dominicana no nos siga cogiendo de relajo uno preocupado por una criatura y los padres y los abuelos burlándose del pueblo gloria al padre oremos por Lix y Berlina James Cameron y Cacharrá si tú te quitas la gorra y el lentecito era un pastor no es Cacharrá Cachafú Dios mío ayúdanos líbranos señor de todo mal yo no sé qué le pasó a Kenny porque Kenny mira Kenny anoche yo quiero decir algo yo que vine Kenny antes de esta noche estaba indignada y le dio mucho la razón a Ana Carolina ella dijo tú sabes y yo entendí Kenny como madre decía tú con una hija en una situación así tú quieres defenderla tú quieres apoyarla protegerla claro y eso era lo que estaba lo que se veía que quería ser Ana Carolina y yo sigo pensando que esa es su intención a veces quizás no se sabe manejar las cosas en el caso si él ha sido una buena persona con su hija ella puede querer apoyarlo el punto es que que no era el momento después de que se había dado toda esta situación con el tema de que supuestamente habían mandado una foto de su hijo que de verdad yo no he visto eso en ningún lado pero que es bueno que ella quiera aclararlo porque puede en un futuro afectar a su bebé por todas las situaciones que nosotros ya sabemos de que todos se quedan en las plataformas digitales pero esto no ayuda no ayuda yo creo que habría que esperar un momento y ya en otro momento quizás ella apoyar la carrera artística de su ex nuero un pokémon más de lo que dice Richard un pokémon más de lo que dice Richard Hernández mi mejor anfitrión que he tenido en esta vida como que se dice que el hijo de la pareja como es no sé no 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 cuál es la idea que tú querías decir pero no sé o no no s y y y Uno preocupado por un niño, por un recién nacido, por una familia que le está pasando una situación y ahora nos damos cuenta que nuevamente nos utilizaron de condón, nos utilizaron de pendejo, nos pusieron a hablar disparates. No, y uno creyendo de verdad que había una situación que ella quería proteger, yo como madre, yo me siento usada, maltratada, indignada. ¿Cómo? ¿Otra vez de nuevo? Usada, maltratada, indignada. Cacharrada, un tema musical con eso. Cacharrada, cacharrada, cacharrada. Yo me siento maltratada, indignada, disutilizada. Señora, aquí no hay forma. No, y entonces después quieren venir a crucificar a uno. Manito, piden respeto. Piden respeto. Porque el en vivo que ella hizo fue comenzando así, que exijo respeto para mi hija, para mi nieto, porque estamos pasando por una situación muy delicada, pasa esto y esto. Ahora nos damos cuenta. Después quieren que uno, no se burlen del nombre del niño, no se burlen de la mamá del muchacho, no se burlen de la situación. ¿Y es lamentable? ¿Es lamentable, more? No, 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 no. Que después tú los ignoras con un tema serio. Y dices, no, porque aquí los medios de comunicación lo que hacen es ignorar, maltratar. No apoyan, no apoyan. No apoyan. Y aparte de eso, dicen que si no, no pagan, porque también se llenan la boca de decir esa vaina. ¿Oíste? Yes. De verdad que no se puede. Yo creo que lo mejor es ya que ellas mantengan su vida personal, así como debe ser personal, y no seguir aumentando el morbo. Y haciendo circo, y haciendo circo, Wanderly. Deberían de hacer un reality. La vida y el crecimiento de James Cameron. Ahora yo me imagino al papá y la esposa yendo a visitar al hijo. A James Cameron. A James Cameron. Ya tú sabes. Pobre James Cameron. Ay, pero ustedes están de mal en peor. De mal en peor, no vamos a asesinar, porque ya vamos a asesinar todo, ahora vamos a ganar todo. Y eso, que falta el padrastro, bueno, el padrastro, sí, el padrastro de la joven de Ana Carolina, o el expadrastro, falta en la ecuación, falta musicólogo, que no se ha pronunciado. Ay, ¿qué se va a pronunciar? Si después que él salió de esa familia, como quien dice, no ha vuelto, mi amor, a mencionar nada. Seco, seco. Nada. Ana Carolina lo dejó seco, que me dejó a mí. Medrano, tú tienes razón, me dejó seca. Sí, ella, Lizzy, ha estado subiendo contenido a su YouTube, ella hizo un video hace cinco días, que fue sobre el nacimiento de su hijo, que ahí fue que ella anunció el nombre de James Cameron, y ella como que también se está ayudando, porque son personas que viven de las redes sociales, de las plataformas digitales, también en un momento ella quiso ser artista, o estaba en ese camino, recordemos el apoyo que le dio el musicólogo, y también. Y el padrastro. Y el padrastro, en ese momento, entonces, ella está en ese ambiente de la música, ella es una niña joven, que si ella quiere seguir trabajando, seguir adelante, ya sea en una carrera universitaria, o en lo que tiene que ver con la música. O si quiere seguir teniendo un muchacho que está bien, que lo tenga. Bueno, es tu vida personal, pero lo que digo es que ella está joven, y si ella quiere también darle un mejor futuro a su hijo, en el caso de ponerse a educarlo, ella puede hacerlo. No, pero ella lo que se llama educación, ella puede estudiar. Sí, lo que te digo es que ella quiere prepararse, y aprender un poquito de sexo, de cómo funciona. De educación sexual. Exacto, de cómo funcionan las relaciones sexuales. Mira, si tú te... No, ella sabe hacerlo, ella sabe hacerlo, pero no cuidarse. No tiene que aprender, ella sabe. Mira, tú sabes cómo se protege, mira, tú de cada 28 años, así. O si no, que la llevan al ginecólogo y le pongan un dios. Y la preparan y ahí ponen ya. No, le pongan un dios. Pero lo que te digo... Dice Ben Medrano, viene colaboración de Cachafú, un musicólogo. Ya tú sabes. Nada, en este mundo no dudamos nada ya. No, yo creo que se están pasando, creo que se están pasando. Tienen que bajarle algo ahí. Mayra, gracias por tu comentario, me gusta su programa, bendiciones para todos. De verdad. Mira, Javier, yo creo que es hora de que nos vayamos a pausa, para cuando regresemos. Un tema serio ya, de verdad. Vamos a tocar un tema serio. ¿Vámonos con música de Cacharrano? No, de Cachafú. Dime. No, no. ¿Para darle ya el espaldarazo? No, por ahí. No, de Cachafú. 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 No, de Cachafú.